Las personas desde niños hasta adultos arriesgan la vida. Los conductores tienen que jugársela para salir a la interamericana. Ese es el panorama que se vive desde hace una semana en la entrada a Sagrada Familia en Pérez Celedón, por el mal estado del semáforo ubicado en este punto, situación similar en el ingreso a Barrio Los Ángeles, donde la luz verde en el sentido sur a norte está en mal estado. Conductores y peatones se encuentran muy preocupados por la situación que se vive en una carretera de gran circulación vial y donde se registran altas estadísticas de accidentes y de fallecidos desde su construcción. Una barbaridad porque sinceramente sí se necesita. Ha habido muchas muertes que han pasado anteriormente y por culpa de estos semáforos. ¿Y el colmo? ¿Cómo es posible? ¿No está viendo? Aquí hay niños, está la Escuela Sagrada Familia. Si con semáforo esto es un peligro, cruzarlo ahora imagínese en esta forma y todavía ni un tráfico hay para estar pasando a los niños a pasar y a uno. Tiene que esperar a ver cómo hace para pasarnos y eso es el colmo, los colmosen de verdad. De ahí no, pienso que es muy importante para los niños que viajan a la escuela y para todos nosotros, ¿verdad? Porque es muy peligroso la calle. Hay muy mal hecho esto porque uno ocupa pasar cada rato. Sí, hace falta para los chiquitos de la escuela, para todos. Es muy lamentable porque esta vía prácticamente ya colapsó. Como usted puede ver a esta hora que esto está así de carros. Es lamentable que nosotros paguemos impuestos, ¿verdad? Merecemos un servicio y que esto esté, no solo esto es semáforo. Hay varios semáforos y es lamentable. Aquí han habido muchos accidentes y es, bueno, lamento mucho esta situación porque a todos nos perjudica y está la integridad física de las personas. SN Sur Noticias conversó con el Departamento de Semáforos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes sobre la situación y dieron como fecha este viernes para reparar los sistemas que están en mal estado. Una semana con el semáforo en mal estado en Sagrada Familia y más de un mes en Barrio Los Ángeles. Como explican el atraso en las reparaciones siendo una vía tan importante a nivel nacional y considerada como una de las más peligrosas. Sí, digamos, bueno, el asunto ese es de que de tres grúas fallaron dos, ¿verdad? Fallaron dos y claro, digamos, eso se va a arreglar, pero hay que hacer un trámite, ¿verdad? Entonces está funcionando una para todo el territorio nacional y hemos tenido problemas en diferentes lados, ¿verdad? Pero ya, digamos, lo que es la Padre ya lo tiene desde hace tiempo el reporte y ya ellos dicen que el próximo viernes pues llegan a repararlos. Serían tres sistemas los que estarían reparando este viernes, según comentó uno de los encargados a este medio. A falta de dos días para la supuesta reparación de estos semáforos, solo queda tener mucha precaución para evitar un accidente.